Otra de las voces internacionales para buscar otra reacción, otra perspectiva. Nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Señor Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes. Evidentemente es un momento trascendente para Colombia. Algunos lo ven de una forma más positiva que otros. Creo que es mucho más benevolente la mirada que desde afuera o de la comunidad internacional se tiene de estos acuerdos que lo que se ve desde adentro, desde la propia Colombia. Me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo ve la firma de estos acuerdos que ayer se hicieron de una manera oficial? Así es. Creo que los observadores externos tienen una lectura muy ingenua de lo acordado en La Habana y de lo que la clase de concesiones que se le han dado a las Fuerzas Armadas Revolucionales Colombianas con este acuerdo de paz. Basta una lectura un tanto somera del acuerdo para ver las grandes concesiones que el gobierno colombiano le dio a ese grupo guerrillero. Ayer incluso estuve revisando algunos análisis que ponen en la cifra por más de 100 concesiones que el gobierno colombiano, más de 100 compromisos que el gobierno colombiano asume con este acuerdo de paz, mientras que las FARC por sí solas asumen ni siquiera un par de docenas de compromisos. Recordemos cómo se dio este acuerdo. Este acuerdo inicia, este proceso de paz inicia en el 2012 con unas FARC que habían sido guismadas, unas FARC que habían sido desmoralizadas, unas FARC que habían perdido gran parte de su liderazgo, habían perdido gran parte de sus tropas y habían perdido gran parte del control de su territorio. Era esperar que en dichas circunstancias una negociación por la paz hubiese involucrado la claudicación de las FARC a la lucha armada, sino también aceptar condiciones sobre la reparación de víctimas, sobre cumplir sanciones y penas por los crímenes cometidos, y, en fin, someterse a las leyes de Colombia tal y como eran, no que las leyes de Colombia se ajustaran a los deseos y a las ansias de poder de las FARC. Así que yo leo las cosas que se han acordado en este acuerdo de paz y me veo más escéptico de esta algarabía que ha embarcado a muchos observadores externos de lo que se ha negociado. Hay dos posiciones en relación a lo que usted señala. Cuando uno le pregunta a algún funcionario del gobierno en relación a las dudas que despierta este acuerdo o a lo que el gobierno se dio, uno tiene respuestas como la del señor Humberto de la Calle, jefe negociador, es el mejor acuerdo posible. Esa es una frase que ha repetido. Me habría gustado, ha dicho el presidente Santos, por ejemplo, que se pagara mayor privación de libertad, pero nadie firma un acuerdo de paz para ir a la cárcel. Es una de las cosas que ha dicho el presidente Santos. Otra, por ejemplo, prefiero un acuerdo imperfecto a una guerra perfecta. Otra posición es, por ejemplo, la del secretario general de la OEA, que lo escuchaba hace un rato en una entrevista que le hizo Claudia Gurizati, donde señalaba que había que darle seguimiento a los acuerdos, que había que darle seguimiento a la justicia transicional para ver hasta dónde iba a ser posible que resolvieran los problemas de la sociedad. Es decir, esas son, digamos que las respuestas ante lo que usted señala, que es lo que señala una buena parte de la sociedad de Colombia. Bueno, si uno analiza los acuerdos de paz que han sido firmados en El Salvador, que han sido firmados en Irlanda del Norte, ciertamente se puede argumentar de que otorgar inmunidad por crímenes cometidos es algo que se hace en este tipo de acuerdos, que es muy difícil lograr que una contraparte firme un acuerdo que involucra prisión por crímenes cometidos. Y hemos visto cómo eso fue, eso ha ocurrido en gran parte de Sudamérica y en partes del mundo. Ahora bien, también hay que hacer la salvedad de que muchos de estos acuerdos de paz que garantizaron inmunidad por crímenes cometidos en los últimos años han sido revocados por cortes constitucionales bajo el argumento de que violan la Carta Interamericana de Derechos Humanos y cartas que protegen los derechos humanos alrededor del mundo. Pero dejando de lado eso, está bien, partamos de que era cierto, de que era muy difícil lograr un acuerdo de paz que involucrara penas de prisión por los crímenes cometidos, crímenes en muchos casos de lesa humanidad. Ahora bien, ¿justifica eso el poder político que se le está dando a las FARC? ¿Justifica eso las 10 curules garantizadas que se le está dando en Congreso? ¿Justifica eso las 16 curules que se están creando en jurisprudencias especiales en donde solo movimientos sociales afines a las FARC probablemente van a tener acceso a estas curules? ¿Justifica eso las 31 frecuencias de radio que se les va a dar la televisora? ¿Justifica eso el centro de pensamiento, todo financiado por el contribuyente colombiano? ¿Justifica eso que las reparaciones a las víctimas no se hagan con los 10 mil millones de dólares que supuestamente tienen las FARC por sus negocios ilícitos, sino que las reparaciones de víctimas las pague el contribuyente colombiano, es decir, las víctimas mismas? Las concesiones que el gobierno colombiano le ha dado a las FARC van mucho más allá de simplemente la inmunidad por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Van a entregarle de pandeja poder político de una manera sustancial. Las FARC se convertirán en un principal partido en materia de recursos financieros en Colombia. La capacidad que va a tener para hacer propaganda, para hacer campaña con recursos que pertenecen a los colombianos. En fin, yo creo que también las FARC fueron muy hábiles. Sabían que el presidente Santos había apostado absolutamente toda su presidencia, todo su legado en tener un acuerdo de paz. Jugaron con los tiempos y jugaron con su desesperación por tener un premio Nobel de la paz. Y en este caso, claramente sacaron concesiones enormes que no equivalen a lo que se ha negociado en otros acuerdos de paz alrededor del mundo y no equivalen a lo que en la misma Colombia se ha negociado en el pasado con otro grupo de guerrilleros. Ahora, señor Hidalgo, no es paradójico que se firme un acuerdo de paz, que si bien da fin, por lo menos es lo que se espera, a una guerra de 52 años con un grupo levantado en armas, ¿no traigan la paz dentro de la sociedad? Es decir, estos acuerdos que se han firmado han polarizado a la sociedad colombiana. Habrá un plebiscito el domingo 2 de octubre, los colombianos podrán refrendar o no, pero más allá de quién vote o no vote o de cuánta sea la abstención, evidentemente esto ha producido una división dentro de la sociedad de Colombia. Bueno, sin duda, ese es el efecto último que tienen los referendos. Lo vimos recientemente con el Brexit, una sociedad tan civilizada como la británica se polarizó de una manera impresionante sobre la decisión de permanecer o no en la Unión Europea. Un país como Costa Rica, con una tradición civilista y democrática de más de 60 años, también se polarizó de una manera terrible en el 2007 con el referéndum que tuvimos en el país sobre pertenecer o no al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Así que yo ni siquiera me pongo los zapatos de lo que podría ser para Colombia tomar mediante un voto popular la decisión de acabar con este conflicto de 52 años con las FARC, con estas condiciones que se le han dado a las FARC. O sea, me imagino que será una decisión altamente dividida en la sociedad colombiana y que generará una fractura importante. Ahora bien, yo creo que es el único mecanismo genuino que había para tomar esta decisión. No es una decisión que se debería tomar a nivel parlamentario, sino que es una decisión que había consultado con el pueblo colombiano. Sin embargo, claramente, es una decisión que va a generar muchas fracturas y mucha polarización dentro del electorado de ese país. Gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.